Hola, amigas y amigos, bienvenidos a nuestro canal cultural, queridos suscriptores. Le decían el padre del modernismo, también el príncipe de las letras castellanas. Fue un poeta, periodista, diplomático, lector y escritor precoz. Había nacido en 1867 en Metapa, Nicaragua. Estamos hablando de Rubén Darío. Félix Rubén García Sarmiento ejerció el periodismo en Centroamérica, en Chile, en Argentina. Fue cónsul honorario de Colombia, en Argentina. En 1898 viaja por Europa, fue muy reconocido, en Francia, en España. Dentro de sus obras podemos mencionar Azul, prosas profanas, cantos de vida y esperanza. En 1916, de cirrosis, Rubén Darío muere en León, Nicaragua. Pues bien, de este gran poeta nicaragüense, Rubén Darío, les ofrecemos con gusto su poema nocturno. Los que auscultasteis el corazón de la noche, los que por el insomnio tenaz habéis oído, el cerrar de una puerta, el resonar de un coche, lejano, un eco vago, un ligero ruido. En los instantes del silencio misterioso, cuando surgen de su prisión los olvidados, sabréis leer estos versos de amargor impregnados. Como en un vaso, vierto en ellos mis dolores, de lejanos recuerdos y desgracias funestas, y las tristes nostalgias de mi alma, ebria de flores, y el duelo de mi corazón, triste de fiestas. Y el pesar de no ser lo que yo hubiera sido, y la pérdida del reino que estaba para mí. El pensar que un instante pude no haber nacido, y el sueño que es mi vida desde que yo nací. Todo esto viene en medio del silencio profundo, en que la noche envuelve la terrena ilusión. Y siento como un eco del corazón del mundo que penetra y conmueve mi propio corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!